Bueno, sí, la verdad que es complicado para nosotros, obviamente son golpes duros lo que se está recibiendo, pero creo que lo más importante de esto es que todos tenemos que hacer un análisis, creo que todos, jugadores, golpes técnicos y tratar de sacar y ver lo positivo de esto, tratar de ser positivos, tener esa fe de que las cosas van a salir adelante, independientemente de los malos momentos. Los malos momentos no duran para siempre, entonces es algo que lo tengo siempre en mi cabeza. Así que hay que ser positivos, jalar para adelante, los que estén, los que no estén, los que estén en casa, siempre apoyarle, dar el apoyo y los que estemos, pues tratar de hacerlo mejor para sacar esto adelante como grupo. ¿Y puede ser ese partido antemunicipal, el archirrival de comunicaciones, para tener esa motivación y salir de esta mala racha? Creo que no hay nada más lindo que el clásico, no he tenido la oportunidad de jugarlo, ojalá que se me dé el próximo miércoles y hay que darle, hay que meterle corazón a esto y hacer todo lo posible para poder sacar esto adelante como grupo, como familia que somos, porque todavía faltan muchos partidos por delante, estos últimos partidos, los que vienen de clasificación, así que hay que tratar de levantar, no podemos caer en el piso y no hay nada más lindo que este partido el miércoles contra la Municipal. Jorma, buenas tardes, te saluda Isideportes. ¿Cómo ves el panorama de comunicaciones a pocos días para poder enfrentar a la Municipal que viene de una racha positiva? Bueno, creo que ya lo que pasó, pasó, ¿no? Las cosas malas hay que dejarla atrás, hay que tratar de, como te dije, siempre ver lo positivo en las cosas malas y tirar para adelante, porque si nos quedamos aquí, pues obviamente nos vamos a quedar estancados y va a ser mal para todos y nosotros como equipo grande, como comunicaciones, no podemos hacer eso, debemos sacudirnos, está bien que nos pasen estas cosas también, para poder poner los pies en la tierra, para poder tener esa humildad y saber que estamos haciendo las cosas mal, de que hay que tirar para adelante, echarle ganas, para poder que esta cosa salga a flotar. ¿Qué crees que está haciendo incorrectamente comunicaciones para poder perder algunos partidos? Bueno, somos todos, creo que al final todos nos estamos equivocando, estamos haciendo las cosas mal, son detalles, ¿no? A veces llegamos y nos convertimos, o nos convierten, entonces creo que es de todos, somos un equipo, ganamos, ganamos todos, perdemos, perdemos todos, y como te dije, está bien que nos pasen estas cosas también, para tener esa humildad y saber que las cosas no están bien y que hay que despertar, porque si no, pues no vamos a quedar aquí. ¿Qué piensas de lo que dice el profe Iván Franco Sopeño, de la situación de comunicaciones? Es verdad que no se le están dando los resultados, pero ya en una fase final puede ser diferente y también buscar ese bicampeonato. Por eso hay que, se viene lo más lindo, se viene lo más lindo que viene el clásico, el último partido y después se viene la clasificatoria, entonces hay que sacudirse, ser positivo, siempre le voy a decir que es ser positivo, tener la fe y creer que las cosas van a salir bien.